Es solo por tu amor que yo vivo Por favor no me impongas nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Serían las noches de eterno abismo Si supiera que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Tu amor me conquistó Solo tu amor me conquistó Siempre pregunto, puedo ponerme romántico Así como lo hiciera un día Cristóbal Colón Tomó el curso de las turbas, agua y conquistó mi corazón Plantó su bandera en vírgenes tierras Dijo esto es mío y no hay que me mueva Como lo hiciera un día los gringos hasta llegar a la luna Diste un solo paso y mi vida fue tuya Como dura reina quien domina su duro imperio Y la manera como lo haces merece su premio Porque juro ante cielo que desde aquel día Los minutos son horas y tu compañía Encuentro sentido en esas tontas baladas Y los poemas de Neruda son solo bailar Es que tu amor es como droga que me vuelve sensible Percibo el aire, lo imperceptible es como el uno, dos, tres Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso Solo por tu amor que yo vivo Por favor no me pongas nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Especialmente sin tu pasión Serían las noches de terreno abismo Si supiera que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Que se escuche hasta el cielo Tu amor me conquistó La 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 elay Solo tu, solo tu amor Me conquistó Sigo romántico, sigo La 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 elay Quiero decirte, contarte, cantarte y expresarte Pero mi pobre ingenuamente no hace más que compararte Con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego Y es que encuentro tu pasión la fuerza de todos ellos Tu boca es la esencia que purifica mi alma Tu rostro la clave que inmediato me desarma Y no he visto algo tan bello como tu cabello Dulce tela de satín en la cual me enredo Pero me encanta el hecho de saber que no soy tu dueño Que te puedes ir en la mañana Muy fortísimo sueño Como el agua indomable que mis dedos escapa Como media baladrona de espada y capa Tengo miedo que esos ojos ya no sean para mi Que los recuerdos sean lo único que me quede de ti Que te escapes como escapa el aire un globo Que te escapes en la pose Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura Pero no me culpes si eres tú quien juega con mi cordura Cuando juegas a la mala te haces la dura De repente era amor, pasión y lujuria Linda, loca, justo mi tipo Quiero ser tu demonio También tu angelito Concluyo que el amor es de lo más frustrante Entre palabras busco pero no hay una que más Que quiera decirte más de mil palabras Lo encuentro, lo encuentro Porque es algo inexplicable nuestro amor ¿Qué queda por decir? Que solo resta decir Que solo resta decir Tu amor me conquistó Solo tu, solo tu amor me conquistó Yo quiero poner a la hermosa Valeria Prueba La, 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 la Gracias por ver el video.